El amor se hace odio, lo comprobé contigo De veras te agradezco, que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto, de haberte agarrado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos te hacen sentir bonito Y que estás sin mirarme, no dueño un poquito Que por nada del mundo regresarás conmigo Me quieres y lo niegas, igual que no lo veas Ya no te necesito Maldito sea mi suerte porque te conocí Maldito sea los besos que tú me diste a mí Maldita las caricias con las que me empiciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento al que te conté Porque fui un idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Maldito sea el momento al final de todo Porque fui un idiota, de ti me enamoré Porque fui un idiota, de ti me enamoré Maldito sea el momento al que te encontré Porque como un idiota, de ti me enamoré Porque como un idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Al final de todo Vas a llorar por mí Maldito sea el momento al final de todo Ahora por favor 也是 el momento al final de todo ¿Cierto es ser el momento a speeding Para que cuando te buscan Tú la compras Esa no es así Pra que El engine Por lo mismo Maldito sea la misma